En San Carlos de Apoquindo se desarrolló el torneo mixto final Soprole, organizado por el Club Atlético Francés, donde tuvimos atletas de preparatoria, infantil, intermedias y superior buscando el título de campeón. Revisamos algunas competencias de pista. En los 100 metros planos intermedia, el ganador fue Renato Fernández, del Sagrado Corazón de Alameda, con un tiempo de 11 segundos y 27 centésimas. Mientras que el superior, no hubo sorpresas y el más rápido fue Tomás Vial de Tabancura, que ganó con un tiempo de 11 segundos y 3 centésimas. En el lanzamiento de jabalina intermedia damas, Blanca Yerur de Los Alerces se quedó en el tercer lugar con 28 metros y 76 centímetros. Micaela Beckford de San Benito tuvo la plata con 32 metros y 98 centímetros y el oro de la prueba fue para Antonia Howard, del Colegio Everest, que ganó con 33 metros y 73 centímetros. Me fue muy bien, no superé mi mejor marca, pero estuve muy cerca, entonces muy bien. ¿Qué te dijeron tu amiga, tu entrenadora? Que muchas felicitaciones y que bacán por haber tenido primer lugar. En los 60 metros vallas preparatoria, Nicolás Cereza de St. George se quedó con la prueba, con 9 segundos y 70 centésimas, aprovechando la caída del atleta de Tabancura, Borja Correa. Mientras que Augusta Vial de Los Andes logró el oro en los 60 metros planos, mujeres preparatoria, con un tiempo de 8 segundos y 15 centésimas. En el salto triple hombres superior, la disputa estaba entre Santiago Aldunate del San Benito y Pablo Lira del Tabancura. El pingüino saldría victorioso con una marca de 12 metros y 32 centímetros, quedándose así con el oro. En los 4x400 metros mujeres superior, Colegio Los Alerces fue más rápido que sus rivales y venció a Los Andes y St. George, que cerraron el podio respectivamente. Macarena, cuéntame, ¿cómo te fue hoy día en la competencia que participaste? Bien, súper, mejoré mucho mi marca en 100 metros vallas, hice PB y salto alto también, saqué primer lugar con 1.55. Harto trabajo en invierno, mucha técnica y entrenamiento de noche, pero el trabajo como que dio frutos, así que muy feliz con el resultado. La competencia organizada por el Club Atlético Francés dejó varios logros importantes para los atletas. En los primeros lugares quedaron Verbo Divino en hombres y Los Alerces en mujeres, donde podemos ver que están levantando la copa felices y así ganando en confianza de cara al interescolar de noviembre.